Sí, lógicamente, aquí hoy ya se integró otra compañera más, ¿verdad? Ayer gracias ya salió negativo su último examen y se incorporó a trabajar a partir de hoy. Hoy creo que vamos a dar más cobertura de vacunas, ¿verdad? Porque ya hay tres personas en vacunas, yo creo que es tiempo de alargar el proceso de vacunas y pedirle pues a Dios la seguridad a cada persona que está aquí en vacunas, que haga caso, porque por más ya tengo casi una hora, de estar diciendo que guarde la distancia, que use mascarilla, y el que no usa mascarilla pues lo estamos sacando. La gente molesta con uno, pero uno tiene que cuidar la integridad de uno y tanto de los pacientes que vienen a visitarnos. Manuel, de diferentes sectores del municipio vienen personas, hemos captado que vienen de diferentes sectores, ¿se podría programar esta jornada de vacunación en algunas comunidades? Sí, se puede programar, pero como pasó la jornada de vacunación y la mayoría estamos incapacitados, pero sí, hay unas jornadas que andan pues, la doctora Carla Rivera con su equipo de trabajo, andan de barrio en barrio, ¿verdad? Pero igual siempre se nos llena la unidad de salud aquí, después de niños para vacunas, recordemos que tuvimos mucho tiempo sin vacunar y vienen de Quebrada Seca, vienen de Vijado, vienen de La Lope incluso acá, que tenemos el centro de acopio de todo el municipio, entonces por ahí es que nos llenan, pero igual, y ya estamos alegres porque las compañeras han salido ya, no hemos salido pues todos con buena lid, negativizando todos los exámenes y ya están incorporando a trabajar. Ahora Manuel, ¿se va a atender toda esta cantidad de personas? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, a todos se van a atender, ya dijo la compañera que venía dispuesta a trabajar, ese es el rinco que nosotros corremos, lo que estamos en primera línea, la una de trabajar, sacar que la gente vaya satisfecha, y otra pues el rinco que nosotros corremos es grande ahorita, porque a esta altura el pico está alto y todos somos sospechosos o todos tuvimos o andamos con el virus y no nos damos cuenta. Manuel, ¿qué hacer para que la gente entienda que no se debe agrupar de esta manera? Pues esto es un riesgo no solo para ellos, sino también para sus niños. Bueno, Rogelio, como le dije anteriormente, ya hemos hablado con ellos, traté de alejarles en un metro, la gente no entiende, la idiosincrasia y la educación de nosotros pues nos lleva a esto, a que la gente no haga caso, ¿verdad? No estamos preparados para este tipo de actuaciones. Siempre les gusta estar en el bulto y toda cuestión. Entonces, yo les digo a ustedes, no quiero que les pase lo que nosotros vivimos o nos pasamos ya, pero la gente no entiende, Rogelio. Ahora, Manuel, ¿se va a seguir con los mismos horarios, lunes, miércoles, viernes, o la próxima semana ya se estaría atendiendo normalmente? No, va a ser así, lunes, miércoles y viernes, porque recordemos que igual no los podemos exponer, ¿verdad? Los compañeros, ¿verdad? El martes podría ser, el lunes puede ser que venga otro grupo a cubrir, y el miércoles, y así estamos sucesivamente, ¿verdad? Pues su servidor y estamos con dos programas que no los podemos abandonar, por eso vengo una, aunque no me toque el día y me llaman, yo tengo que venir a atender a mis pacientes. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.